Ya está, ya está Venga, va bien Ya, ya, ya Uy Hola, bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy, mirad como tengo la piscina llena de globos Hay 300 ahora mismo dentro de la piscina Parece que no, pero sí que los hay Tengo esto para hincharlos Que tú lo pones aquí, hazlo así Y se hinchan Así que bueno, vamos a empezar yo creo que ya Porque son 300 globos Y como se ponga Y como se hagan de noche, la hemos liado Porque no se va a ver nada, entonces vamos a empezar ya Así se hincharían Y tienen una bolita adentro, todos los globos, mirad Tienen una bolita adentro ¿Para qué? Pues para que no hagas nudo Creo ¿Y de dónde hemos comprado eso? Porque habrá gente que quiera luego preguntarte Bueno, eso lo hemos comprado del Aldi ¿Del Aldi? ¿Pero no es publicidad? No es publicidad, obviamente Es un regalo que le hicimos a Raquel Que yo lo dejo por aquí arriba del vídeo Para que lo podáis ver De todas las cosas que compramos Vale, primero tienes que hacer así Que ya lo he hecho yo siempre cuantas veces No lo puedo hacer más Apoyalo aquí encima Y hacer así, que antes lo he hincho bastante ¿No? Para que haga bulto Y una cosa muy curiosa que para no hacerle nudo arriba Tiene una bolita Tiene una bolita Tiene una bolita De corto La sube para arriba Y ya está Y ya está Venga Pues vaya Bueno, ese no ha valido A ver, pero La bolita ¿Dónde está la bolita? Se ha caído No Mira aquí Pues vaya Ese no ha valido Ese hay que hacer en el nudo Primer globo del vídeo Nos faltan 299 No está mal Vamos a hinchar otro Del mismo color Bueno, no recuerda Pero no lo vas a hinchar tú sola No lo voy a hinchar yo sola Lo van a hinchar mi madre y mi hermana Yo no lo voy a hinchar No, no, yo grabo Y vosotros los hincháis ¿Vale? Venga Venga, va Bueno, lo que vamos a hacer va a ser Yo hincho uno Le coloco ahí la bolita Mientras que yo le coloco la bolita Y ya va hinchando otro Y así gana más tiempo Yo lo tiro Mira, ya tenemos como más Ay, qué lento, ¿no? Sí Bueno Pues ya podéis Porque hay muchísimos globos por aquí Aquí en el bote pone que hay 300 globos A ver, ¿dónde lo ponéis? Yo creo que sí Hay 300 globos de agua A ver Guau Si es que no se fija la bolita Porque yo no había visto el método muy... A ver No sé Hombre, si tiras la bolita para afuera Se te va como el otro Pero en Fátima bolitada A ver, si por aquí la bolita El atún es lo que más A ver, tienes que subir la bolita para arriba Fátima A ver Ya está, ¿no? ¿Ya está? No ¿Cómo que no? A ver si se va a salir Ay, de que es amor Ah, sí Venga El primer lobo Bueno, pues sí que aquí tienes mucho más Como tengo los dedos Sí Venga, a ver si yo creo que ya está, Raquel Pero mal que me voy a hacer las uñas, chicos El viernes, el viernes Para ir a Málaga El evento de Málaga que es... Bueno, para vosotros hoy es miércoles Sí Para mí es martes Y pues me la voy a hacer el viernes, ¿no? Sí Y el evento de Málaga es el sábado 2 de julio Bueno, venga, ¿seguir? Ya, 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 ya Uy No pasa nada, no pasa nada ¿Estáis en la piscina? Uy, pero vestidas con ropa Bueno, que abajo tengo el bikini Da igual, tampoco se te moja tanto, mira Ay, mi perro que me he asustado de una gota de... Ay, puqui Mira más que nos está dando todo el solano Que si no, ya va a ser difícil Bueno, venga, chicas Ves, estos están mejor porque tienen esto más largo No lo entiendo, hay unos más largos que otros Ves, estos, estamos igual Luego, ¿qué vamos a hacer con todos los globos? Nah, ¿qué vais a hacer después? No, porque nos meteremos Y será súper relajante Con... Dándonos todos los globos Sí, dándonos todos los globos en la cara, ¿no? Bueno, luego ya podremos inflar más la piscina Que no la hemos querido llenar más Porque no sabíamos cómo iba a quedar esto De hinchada Y aparte que queremos meter Todos los globos Que tenemos también allá atrás Oigo, ¿qué has hecho? A ver... Pero espérame Mira, chicas, lo que tengo aquí Mira, otro Y también, vale, mira Uy, hoy No Mira No, no, mira No, no, mira No Ay, no Mamá Yo creo que con esto se hace más rápido Bueno, utilizamos los dos, ¿vale? Vale Veis ahí lo que parecen Medusas, ¿a que sí? Sí, de colores Medusas de colores Bueno, pues ya podéis ir tirándole Porque quedan todavía un montón de por ahí Quedarán más de 200 Dice que son 300 Yo no veo aquí 300 globos Pero bueno Si lo dice ahí Será así Eso espero Así que venga Ir tirándole Pero esto va muy lento Ese va más rápido El que tiene Fátima ¿Cuántos hay ahí, Raquel? 45, 45, 46, 47, 38, 79, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Bueno, estamos metiendo todos ahí para ver el bulto que hacen Y luego ya echarlos todos de golpe a la piscina Y lo echamos todos Y lo echamos todos Está pinchadito de ahí A ver, dale Vale ¿Cómo le de? Bueno, pues luego menos Y Raquel, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? Mirad cómo va Bueno, van unos poquitos más Pero todavía quedan, todavía quedan Mirad por positivos Quedan, pero no muchos Sigue viendo globos Anima No, no Eh, eh, eh Otro Otro globo pinchado Y esta vez es la parte de abajo A este paso nos quedamos sin globos, Raquel Es que de 300 globos no iban a ser tu perfecho Ya, pero hombre Eso ya no vale tampoco, quítalo Nada Raquel, ¿qué haces? Descansar Porque tenemos que seguir inflando globos ¿Tú sabes? Son las 9 de la noche Que se nos hace de noche y seguimos inflando globos Raquel, te veo con pocas ganas de inflar globos, ¿no? No, estoy descansando ¿Estás descansando? ¿También has descansado antes? Todavía Y sigue aquí todavía Mirad todos los que llevamos 120 120 globos ya Pero aquí nos he contado Ah, claro Bueno, los has contado tú, es verdad Has hecho mucho trabajo ahí Pero todavía nos quedan por aquí globos Bueno, Raquel, levanta Y sigue Es que son muchos Vean Tú has querido hacer este reto, ¿no? De meter 300 globos en la piscina Así que venga Vamos Venga Ánimo Fátima sigue aquí A mí es que me entretiene Ella sigue RQR Ay, Raquel es que se cansa enseguida de todo Sí No Sí Bueno, Raquel, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha seguido, Fátima? ¿Se ha seguido Fátima ahora? ¿Se ha dejado solas aquí? Bueno, mirar cómo va la cosa Ya esto no hay que no cuente Ya imposible de contar Ya están todos ahí aturullados Y hace bolsa abajo Pero mirar, todavía siguen quedando Bueno, esto ya se está haciendo Muy, muy, muy pesado Sí, pero faltan mucho menos al principio Sí, hombre Faltan todos esos de menos Pero bueno, vamos a seguir con ello Mirar cuántos globos hay Hay un montón Pero tenemos a una chica que Queremos explicaciones ¿Eh? Explicaciones Que te vas muchas veces ¿Qué pasa? Porque he hecho diez y ya me casó Que la idea de los globos fue tuya Perdona Venga, voy a seguir Vamos, vamos Ánimo, Raquel Ánimo Ey Pero que te has venido del otro sillón aquí ¿Qué pasa? ¿Este es más cómodo? Sí, estoy más cómoda Bueno, venga, vamos a seguir, Raquel Vamos, que mira Ya se nos está haciendo muy de noche ¿Eh? Y no vamos a tener luz aquí para grabar Bueno, ya, ya estamos en ello Venga, venga, venga Este globo Pero antes se arregla uno, sí Ya está Venga, dale Cañita Mira todos los globos que quedan sin hinchar Todavía quedan Todavía quedan Debajo de aquí Sigue habiendo globitos por ahí Y mirad Todavía quedan por inflar Y no paramos, ¿eh? No paramos de inflar globos Al final eso parece ser que hay 300 Sí, al final se va a haber los 300 Y eso que Habremos tirado ya por lo menos unos 20 o 30 Que están pinchados 20 Sí, 20 o 30 Que están ya pinchados Pero bueno No pasa nada, ¿no, Raquel? Seguimos Una Dos Y tres Y tres Pesas, ¿eh? Guau Guau Y eso que todavía nos quedan Bueno, pero hay que ir cogiendo todos los que no están inflados Seguir inflando Me pensaba que se iba a llenar menos Bueno, pues se nos ha hecho de noche y ahora vamos a cenar Mirad cómo va la piscina No se ve mucho No se ve, ahora no se ve Bueno, pues si mañana por la mañana no se han desinflado Pues lo grabaré un poco Y si no, de todas maneras ahora mismo lo voy a grabar Con flash para ver si se ve algo Pero bueno, yo pensaba que iban a apuntar más Pero como son chiquititos, pues no apuntan mucho Y si no, de todas maneras Bueno, pues ya es del día Como habéis visto Quedan bastantes globos A pesar de que se han roto muchísimo miror Y más en la mesa rotos hay Pero bueno, no pasa nada Después de toda la noche Me pensaba que se iban a explotar más de los que se han explotado Pero bueno, voy a seguir el vídeo Así que si os ha gustado este vídeo No olvidéis de darle like, suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós